Miren como va a ver Si Es pelo de pelón Pelo, mano de pelón Pelón A ver A ver A ver Dale 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 A ver Mira 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 Por ahí Dejalo Dejalo Si 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 Mira Mira Dime Cómo Enchutalo Dale ¿Enchutalo? Si Si Se le hace una cosa en contra ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, entonces ¿No? Ya viste que estaba lleno de cosas ¿Quién es? ¿Porque todos pueden ser Estirados? Ah Si Ahí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, entonces, más que todo, acá pues estamos ayudando a la gente a sacar las cosas de el ex bañil de Wilder. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¿Qué? ¡Le dio un beso a la Morelia, güey! ¡No me dio eso! ¿Y lo grabaste? ¡Está en tres angular! ¡Mira cómo estaba! ¡Mira cómo estaba! ¡Vení! ¡No, no, no! ¡Decirlo, güey! ¡Decirlo más, hombre! Deja de rebelarte porque estás pisado. ¡No! ¡No, güey! ¡Aquí se vio! ¡Al lado, al lado! ¿Quién le sirve a otra manera? ¡Ahí está grabado! ¡Ahí está grabado! ¡No, no, no! ¡Esta güey está grabado! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Mira yo besé la Morelia! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¿Qué está haciendo, padre? ¿Solo haciendo ahí, sabe? ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Bueno, entonces es como se están sacando las cosas del exalmaniel de Wilder, ¿verdad? Ya que va a hacer una mudanza de lo que es los familiares, también. Si hay que solo los de aquí van a fijar para allá, también va. Estruzadita. No, 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 no. No había muchas cosas, pero sí. En los otros dos cuartos sí hay bastantes cosas. Ah, falta más. Faltan más cosas ahí en el cuarto. Ya, es así. Para allá. Aportémoslo. No, hombre. Ahí. Ahí. Ahorita para allá, echártelo encima. Mirá, lo que tiene. Mira, la caja está abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una mesita. Espera, espera, va a ser muy lleno. Aquí, o la gana? Sí. Ponga, agua. Cuidada ahí, sacé algo afuera, tacho. Ah, algo afuera. Para que no haya. Ah, es que el cajito. O de carro, esa la voy a ir. Acála andando. Espérate, uno, para acá. Me llega, me llega. Lo sacamos hasta allá. ¿Dónde? A la calle. Y una vez, va. Ya ven el camión, dicen. Ya ven el camión de la mudanza. Ya ven el camión de la mudanza. Sí. Si no lo tocamos. Lo voy a ver a la pata como el otro. Lo voy a ver a la pata como el otro. Lo voy a ver a la pata como el otro. Cuatro veces que no me voy a intentar caer. Me llega Tacha, me llega Tacha. Tacha, no te sé mal hacer fuerza. ¿No? Ya. Ya no. No. Ya quedó vacío el primer cuarto, faltan los otros dos. Es que me cae ahí. No. ¿Seguro? Sí. ¿Tiene la compañía? No. No hay que ponerla de estas compañías aquí. En esas cuerdas hay más cosas, creo yo. ¿Qué? Eso. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Me llega! ¡Me llega! Cuidado aquí ¡Ya te caes! ¡Por qué bajas! ¿Tienes otro costal? No, me llega pelón Son varios colchones Son bastantes cosas Otro costal Otro costal por ahí Que esté disponible Mira ese almendrito Tan chulo para abajo Está bueno para ir a atancar Mira que acá hay una rama arrancó Sí Y sacaron las tablas Ahí hay una cama Te va a la quejar una cama se va a caer y quien saco las tablas? las tablas de esa cama? ay ya me caia tal caos de chile alabia a ver y hay unas cositas que tienen que llegar te lo voy a acabar te lo voy a acabar hace un paio no Si yo antes había quedado más caras, acá todo lo metió en la calle. Cuidado, toda la gomba que cae está cayendo haciendo con el colchón. No, yo creo que estoy ahí. No me vaya a acarar. ¿Qué dicen? En el caso de la banda, ¿qué dicen? No lo que pasa es que yo estoy hablando de más. Habla porque ya te vas a ahogar No vamos a tomar la onda No vamos a ver lo que se vio nada más que el duro dio un beso No, dice la Morelia que nada más le está haciendo así Yo puro beso lo digo entonces Siempre disculpen pa Viva, 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 ahí no va a salir Para allá que se haga Se volvió a abrir ¿Qué? Un poquito para atrás Un poquito para atrás Un poquito para atrás Ya Un poquito más allá Ya no sirve la tapa Por ahí mire jefe Listo Por allá van Esta cruz Usted también Acá va Acá va Acá va Acá va Este es el colchón de esta Vamos Pongamos la tabla después en la peloma Oye Así para poner a... A la peloma No es el colchón de esta Lo que hayas pegado No es el colchón de esta La raíz la ronda Y... No es el colchón de esta Es el colchón de esta Pongamos la otra Pongamos la cama No, pero una tabla no le entras, ¿no? Bien, otra tabla de aquí. Vamos a ver, una, dos, dos, dos. ¿Qué? Me están jalando con esta en la cama, ya estoy sacando de acá. ¿Llevan a la granja o no? No. ¿No? No, pero este, ¿cuánto vez quieres tomar las paletas? Bueno, que vas a pedirle. ¿Todo para ahí, mira? Dos, dale, ma. Ya voy, ya voy. Ahí sí, mira. Ahí sí. ¿Cómo está bien? Bueno, es que está actuando. Bien. ¿No está en la mañana mucho? No, en la prensa. ¿Pero la vermin? Sí, tiene agua. ¿La vermin se va o se queda? Sí, va. Aquí sale agua afuera. ¿Está acudicado? Sí, sí. Es la refri. No lo abran, no lo abran. No lo abran, no lo abran. ¿Qué te hago? Porque de atrás dejaron verdura para ellos. Sí. ¿Qué es la verdura? Porque como la abrieron, por eso ya llevo días sin abrirla. No, yo pensé que era veneno o que venía esa página. No, así pasa con la refri. Ojalá, me lleve, 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 está tomando su percepción de que más falta, ahora sí, no, ya me cansé, ya, ya se cansó tata, ahí se ve, soy muy fanzón, estás muy chipopo, ajá.